Con el subsecretario de seguridad de la provincia, Néstor Majul, le vamos a preguntar cómo se llevaron a cabo estos operativos de los que bien hablabas, que se realizaron durante todo el fin de semana. Sin duda, concurrencia de muchos visitantes, muchos vehículos transitando. Bueno, ¿cómo estuvieron los operativos? ¿Saldo positivo, negativo? Muy buenos días, gracias por recibirnos. No, muchas gracias a usted, buenos días. Bueno, la verdad que el saldo a partir del viernes ha sido positivo. Sí, como decías vos, mucho movimiento de gente, tanto interna como mucha gente que llegó a la provincia de Mendoza, mucha gente también que salió de la provincia de Mendoza hacia el vecino país de Chile. Pero bueno, creemos que estamos conformes con lo que ha venido pasando. Hemos controlado muchísimos vehículos, se han hecho alrededor de 1.300 actas, de las cuales 53 fueron por alcoholemia en todo este fin de semana. 53 que te diría que es un número bajo para todo el fin de semana, pero que nos sigue preocupando y preocupando que todavía existan 53 personas que están conduciendo con alcohol superior en sangre. También motos, se contaron muchísimas motos, se secuestraron también alrededor de 40 motos, paradójicamente muchas de esas también con alcoholemia positiva, alguna moto con alcoholemia positiva. La verdad que bueno, como te decía al principio, conforme, no conté, conforme, porque la verdad que no tuvimos que lamentar ninguna víctima desde el viernes hasta ayer ninguna víctima fatal. De estas 53 personas que fueron detectadas con justamente alcoholemia positiva, ¿cuántas pasaban un gramo de alcohol en sangre? Te diría que un 40%, 45%, es casi la mitad siempre, de un lado, a veces son más las de superior a un gramo, pero en esta ocasión fueron más las de 5 a 1 que fueron alrededor de 30 y las otras fueron de alcoholemia superior a un gramo, que ya es una multa o es una sanción contravencional, ya entra un juez de falta. Ya entra un juez de falta y directamente se le secuestra el vehículo, ¿no? En ambos casos se secuestra el vehículo, la diferencia está en la pena, la diferencia está en que ya tenés una falta, es una falta al código contravencional, es un juez de falta el que ya juzga cuál es la sanción que te corresponde, por eso es distinta, pero sí, generalmente estamos trabajando casi con mitad y mitad de las multas. Bien, lo último que le pregunto, ¿dónde estuvieron apostados los controles este fin de semana? Nos está dando muy buenos resultados los controles, los móviles, con el tema de las motos yendo y viniendo, también con movilidad, y los fijos que son generalmente a las entradas de la provincia de Mendoza, en los lugares donde hay generalmente en la tarde-noche hay mucho más movimiento con relación a los lugares de esparcimiento, y por supuesto lo que te decía, los móviles permanentemente. Muchas gracias, subsecretario. Gracias a ustedes, muchos buenos días. Bueno, hasta allí la palabra del subsecretario de Seguridad de la provincia, dialogábamos con Néstor Majul en pleno centro, con estos controles que se realizaron entonces en la provincia, en Mendoza con 53 conductores que fueron detectados con alcoholemia positiva, algo que preocupa en el ministerio siempre que hay alcoholemia positiva, preocupa justamente la situación porque pueden perjudicar a las otras personas que van circulando totalmente en óptimas condiciones de etanó. Gracias.